¿Qué tal amigos? Androvan, el día de hoy amigos quiero hablarles acerca de un tema bastante delicado que son las estafas al momento de comprar celulares de segunda mano esto es algo que muchas personas ya me estuvieron pidiendo y yo en lo personal desde cuando se lo quería traer pero por diversos motivos pues no se me ha dado la ocasión es por eso que ahora ya después de tanto leer en redes sociales, en grupos de compromete en mi ciudad que fulanito de tal les vendió un celular robado y los bloqueó que fulanito de tal les vendió un celular con detalle y nunca se los mencionó entonces por eso que yo les quiero dar unos consejos amigos para que ustedes ya no puedan pasar por este tipo de situaciones yo en lo personal que me dedico a esto que soy vendedor de celulares y accesorios créanme que yo siempre he sido bastante honesto, o sea cualquier detallito que tenga el celular que me logre perseguir pues se comenta y se da garantía de ese tipo de detallitos pero también hay que ser muy honestos, o sea si ustedes también van a vender un teléfono sean honestos siempre que si por ejemplo se les cayó y el vibrador ya sea que son una cosa muy mínima pero el vibrador ya se siente un poco como que de zafón, menciónenlo, o sea son detalles que se deben de mencionar para así ustedes cuidan su reputación y no los queman y aparte pues se sienten bien consigo mismos porque yo siento que esas personas que venden celulares con detalles o estafadores pues no se que han de tener una conciencia entonces a la hora de hacer esto amigos pues pensé principalmente en estos entonces les voy a dar unos consejos para que ustedes puedan comprar un teléfono en excelente estado y no tengan que andar batallando con nada también hay que destacar amigos que me voy a enfocar en iPhone pero realmente tanto en iPhone como en Android los teléfonos se chequen igual simplemente que ahora tengo puros celulares iPhone entonces no puedo tener un ejemplo pues de como hacerlo en dispositivos Android pero bueno amigos espero les sirvan estos consejos y pues a la hora de comprar un celular tengan muchísimo muchísimo cuidado comenzamos y bueno amigos antes de comprar primero debemos asegurarnos en qué página y qué tienda vamos a comprar o con cuál persona por ejemplo aquí en mi ciudad hay diversas tiendas que ofrecen celulares y accesorios garantizados entre ellas la mía obviamente ¿verdad? no puede faltar pero sí amigos realmente es muy importante considerar este tipo de factores ya que en caso de ser un lugar establecido pues puedes ir personalmente y checar los teléfonos inclusive conectarte al Wi-Fi para sí con una aplicación que va a ser todo lo que les voy a mostrar a continuación del video pero en una sola aplicación bastante resumido pero en caso de que tú quieras hacer un trato en el domicilio de la persona donde lo vas a comprar o en algún centro comercial pues sí les recomiendo que vean este video para que vean todos los procesos que debemos de hacer manualmente para que pues prácticamente cualquier detallito que pueda tener un teléfono sea cubierto y algo que también es muy importante amigos es que a la hora de querer comprar un celular lleven estas dos herramientas básicas para ver que les voy a mostrar a continuación que es su chip de preferencia con datos y con saldo para que puedan realizar llamadas y probar bien el equipo y también una llave para extraer el SIM en esta ocasión pues yo la traigo aquí en la llave del carro siempre con esta llave para abrir la llave del SIM y con un SIM prácticamente con esas herramientas vas a poder checar un teléfono más completo pero si tú por lo contrario dices no yo no quiero comprar en una tienda de celulares accesorios porque los precios los suben un poco obviamente porque son celulares garantizados hay que subir un poco más los precios y si tú por el contrario quieres verte con una persona que también vende un mismo teléfono 500 pesos más barato que personalmente y no es por defender pues lo que yo hago la verdad no vale la pena arriesgar eso por una pequeña parte de dinero pues porque realmente por 500 pesos pues terminas amargándote el día a la hora de que tu teléfono no digo que siempre pero puede fallar y que no tenga garantía pues créanme que si es algo si es algo pues mala onda la neta a mí me ha pasado cuando yo empecé en esto me llegaron a hacer una que otra transa entonces si se siente feo verdad pero entonces es muy importante considerar esto y también por instinto en caso que vayas a hacer un trato con una persona cítalo en un centro comercial o en algún lugar donde sea pues común ver a a lo mejor a policías de seguridad o que haya simplemente mucha gente o mejor aún ve a su domicilio para que así sepas donde vive y tenga la seguridad de que cualquier cosa lo puedes encontrar ahí y bueno también lo menos importante hay que tener instinto a la hora de negociar a lo mejor si el vendedor te dice vamos a vernos en tal calle donde sabes que la columna está súper fea a las 9 de la noche pues algo ya anda mal o te asaltan o te secuestran o cualquier cosa pero si hay que tener instinto hay que checar bien dónde nos vamos a ver y a qué hora también obviamente pues hay que checar bien el teléfono para ver los pasos quédense en el estudio que ya comenzamos y bueno amigos un punto que hay que mencionar y para mí es muy importante es que el celular no se ha reparado porque muchas veces las piezas nunca van a ser originales comúnmente porque si no lo mandan con Apple pues casi casi que las piezas no van a ser originales cómo detectar eso amigos primero obviamente hay que preguntárselo a la persona que no lo vende si la persona pues es honesta súper bien si no es así cómo lo podemos detectar primero que nada aquí los tornillos que hay aquí abajo lo vamos a enfocar un poquito vemos que aquí están en perfecto estado no está aquí maltratado ni nada porque comúnmente cuando los teléfonos se abren pues los tornillos se barren y quedan en muy mal estado en esta ocasión vemos que están en perfecto estado y por ende no ha sido reparado otra cosa muy importante es la pantalla la pantalla es lo más común que se repara en un teléfono y por ejemplo a partir del iPhone 8 cómo vamos a ver que una pantalla es original muy sencillo aparte de la calidad obviamente se debe ver muy bien hay una forma que es bastante padre de me gusta esto los iPhone de saber si se repara o no te vas a meter aquí donde está el brillo la vas a dejar presionado y si la pantalla te aparece que es True Tone o sea si tienes la opción de activar que es el True Tone la verdad que la pantalla pues ahora sí que es original si esta opción al momento de cambiar la pantalla a un iPhone X a un iPhone XR a un iPhone 8 esta opción desaparece entonces si esta opción no viene en tu dispositivo a partir del iPhone 8 es porque la pantalla muy posiblemente no es original y se la cambiaron y bueno amigos ahora que si tú te vas a comprar un iPhone del 7 para abajo en esta ocasión es un iPhone 6S la pantalla primero que nada el factor primero que les comenté de los tornillos debe de aplicar también para esos modelos si los tornillos se ven en buen estado y no se ve que la pantalla se ve un poco más levantada de lo normal el teléfono no ha sido abierto entonces en este caso la verdad que los tornillos están muy buenos en muy buen estado y por ende el teléfono pues nunca ha sido reparado otro factor muy importante que se debe tomar en cuenta es que las pantallas genéricas tienden a responder muy mal o sea realmente tú le mueves y se siente así como si pues se siente como si estuviera trabada la pantalla y muchas veces el Touch no funciona igual entonces si tú sientes que el Touch como que batalla en detectarlo o así muy común muy posiblemente si tu pantalla sea genérica vamos a meternos aquí por ejemplo en ajustes y vemos que al momento de nosotros deslizarnos por la pantalla de ajustes se ve muy suave o sea realmente funciona muy bien en cambio en una pantalla genérica estos movimientos se verían así como borroneados entonces esa es una forma fácil de detectar una pantalla genérica también por el tono de la pantalla comúnmente aquí se va a ver un poco más gris de lo normal y eso es muy fácil de percibir la pantalla también se tiende a ver un poquito más levantada de lo normal por ejemplo este que trae la pantalla original se ve al ras la pantalla o sea se ve muy bien y cuando es cambiada la pantalla se tiende a ver un poquito más levantada de aquí entonces también por ese apartado puedes detectar una pantalla cambiada y bueno amigos otro punto que no es muy común pero de todos modos hay que tomarlo en cuenta es que las cámaras no están empañadas muchas veces los equipos se caen al agua y se mojan y por el tiempo pues el agua se va evaporando adentro del teléfono y las cámaras tienden a verse un poquito empañadas en este caso pues no hay forma de mostrárselos porque están en ambas condiciones perfectas pero por ejemplo ahí me ha tocado ver teléfonos que tanto la cámara frontal como las cámaras traseras tienden a aparecer como si estuvieran un poquito empañadas y eso tiende a afectar un poco el rendimiento de la misma y bueno amigos ya para finalizar con la parte externa de los teléfonos hay que verificar que también estos apartados que vienen siendo los de la bocina estén limpios porque muchas veces están llenos de polvo la entrada del cargador también están súper llenas de polvo al igual que aquí el altavoz de arriba y quizá a lo mejor puede que afecte el rendimiento de las bocinas y no necesariamente es porque no funcionen simplemente pueden que estén tapadas y necesiten darles un servicio el servicio ronda aproximadamente entre los 150 y 200 pesos mexicanos entonces de preferencia chequen bien que los que los orificios aquí estén bien bien limpios porque lo contrario pues va a tener que hacer un gasto extra usted y bueno amigos vamos a comenzar ahora sí que casi con el más principal y el más importante que debes tomar en cuenta que es ponerle tu chip abrir esta bandejita así que si ya se compara un iphone o un android de los más modernos comúnmente ya tienen esta llavecita para poner el chip tienes que cargar siempre una llavecita un arete para poner tu chip y hacer unas llamadas porque muchas personas ni siquiera prueban las llamadas y pues si vas a comprar un teléfono es de lo más importante que debe tener y bueno por qué digo esto es porque haz de cuenta que los iphone tienden a tener liberación por rsim o por método entonces al momento de que tú los quieres poner un chip si traen rsim van a traer una tipo pues una tipo herramienta aquí que se usa para que se libere el teléfono que eso es que ya está por rsim y pues la verdad ya no es lo mismo tener un rsim a un teléfono liberado de fábrica también es muy importante amigos esto obvio después de checar ya viene el teléfono que si te gusta restablecer el teléfono te vas a ir aquí en primero que nada ajustes y luego general y aquí abajo te va a aparecer reset aquí donde dice borrar todo el contenido y ajustes aquí es donde tienes que darle para que se formatee todo el teléfono y lo vas a iniciar porque muchas veces los teléfonos cuando los formateas y tienen liberación por método pues se van a bloquear o si tienen por ejemplo no recuerdo bien el método que usan me parece que es bypass algo así se llama bypass y ese método es que has de cuenta que tú lo restableces y ya no puedes iniciar el teléfono porque tiene cuenta heckle entonces eso es muy importante primero checas bien el teléfono de todo a todo y si te gusta restablecerlo frente al vendedor porque eso es un factor bastante bastante importante y bueno amigos algo que tenemos que checar fácilmente y sin necesidad de tener internet son los altavoces muchas veces la gente piensa que para checar los altavoces pues tienen que tener internet para así checar youtube o algo pero no es más sencillo que simplemente entrar aquí a settings tenemos que entrar aquí a sonidos y simplemente moverle a esta línea de tiempo que vamos a poner aquí vemos que aquí la bocina de abajo está sonando perfectamente y en el caso de los iphone del 7 para arriba amigos hay que tomar en cuenta que también esta bocina aquí arriba tiene que sonar por ejemplo aquí con un iphone x vamos a meternos aquí en sonidos y vamos a meternos aquí y vamos a moverle aquí y en esta ocasión amigos tanto la bocina de arriba como la bocina de abajo tienen que sonar esto hay que tomar en cuenta que esto a partir del iphone 7 vamos a moverla en el tiempo vemos que en ambos casos sonó muy bien tanto la bocina aquí abajo como la bocina aquí arriba entonces en ese aspecto las bocinas están funcionando perfectamente y bueno amigos por ejemplo en el caso de los iphone 6s el iphone 6 esta bocina para las llamadas ahora si vas a tener que ponerle tu chip probar las llamadas y ver que la bocina esta se escuche bien porque de lo contrario no hay forma de saber si funciona bien o no sin hacer una llamada y bueno amigos otro factor super importantísimo es checar el email muchos teléfonos hoy en día debido a la delincuencia tienden a tener reporte de robo ya sea porque se lo robaron valga la redundancia o porque simplemente lo dejaron de pagar en la compañía donde lo sacaron para esto vamos a ir a checar el general vamos a ir en acerca del teléfono y aquí el email es un vamos a ver que es un pues si consiste más o menos de 14-15 dígitos aquí aparece que es el email este es un número confidencial lo debes de guardar bien lo debes de tomar en screenshot guardar en la nube anotarlo y pegarlo en el refrigerador porque en caso de que te lo roben pues es la forma que tienes para reportarlo y bueno amigos para checar el email es bastante sencillo simplemente vas a ir al navegador que tu uses vas a buscar en google pues vas a buscar email y aquí va a aparecer la organización de méxico que es del instituto federal de telecomunicaciones aquí vas a entrar y aquí es súper sencillo y totalmente gratis checar los emails de los teléfonos vamos a meterlo bueno una vez adentro aquí nos explica más que nada pues qué significa esto cómo consultar el email y todo eso vamos a pegar aquí el código email y vamos a pasar el captcha que muchas veces lo pide para verificar que no somos un robot pero bueno amigos vamos a registrarlo y vamos a ver qué nos aparece y bueno amigos ahora sí que una vez puesto ya el email y pasado todos los datos aquí nos aparece en este caso dice no se encuentra reportado y es como debe aparecer todos los teléfonos que tú compres aquí se aparece una tachita y dice se encuentra reportado como robado pues ahora sí que ya es un problema ¿por qué? porque muchas veces esto afecta la señal o no la agarra o simplemente batallas mucho con ella y bueno amigos este otro punto va a ir bastante dedicado para los iPhone X en adelante ¿por qué? porque últimamente he estado viendo que los Face ID tienden a fallar bastante cómo comprobar esto amigos ya que casi todos los iPhone que yo entrego que son del X en adelante la gente ni siquiera le toma importancia al Face ID entonces una forma fácil de verificar esto amigos es la cámara frontal por ejemplo cuando el Face ID no funciona vamos a meternos aquí en la cámara frontal el modo retrato de la cámara frontal no va a detectar bien lo que estamos enfocando aquí por ejemplo vemos que sí funciona pero cuando no es así amigos el modo retrato de la cámara frontal no hace ni siquiera el enfoque es una forma de comprobar el Face ID pero pues tan siquiera no hay como comprobar directamente el Face ID obviamente ¿verdad? simplemente es un punto a considerar cuando falla el Face ID tampoco jala el modo retrato de la cámara frontal vamos a meternos aquí en el Face ID y normalmente cuando nosotros le damos en iniciar aquí va a aparecer aquí se va a quedar así nunca va a detectar la cara en cambio si yo me pongo aquí vemos que ya se puso el circulito y ese círculo pues está verificando que el Face ID funciona correctamente en este aire y bueno amigos aquí ya nos venimos al interior de mi casa porque realmente afuera se estaba escuchando bastante feo ya con el aire en verdad se está soltando soltando bastante feo porque ya se cuenta que bueno ¿para qué les explico? otro factor bastante importante para considerar al momento de comprar un iPhone específicamente es considerar la condición de batería muchas veces esta es una cifra engañosa ya que puede decir el 100% pero si es una batería cambiada realmente va a rendir bueno vamos a ponernos así una batería genérica que se la cambian a un iPhone común así tenga el 100% equivaldría más o menos a la batería original pero con el 80 82% aproximadamente entonces no porque diga 100% hay que fiarnos hay que checar que el equipo no haya sido reparado como ya se los expliqué en el inicio y si no es así una batería que esté en buen estado es desde el 80% hacia arriba y de plano cuando una batería se tiene que cambiar es yo considero que a partir del 70% es cuando ya la batería empieza a dar bastantes problemas pero bueno amigos como checar la condición de la batería vamos a meternos aquí en ajustes vamos a meternos en batería y en salud de la batería vamos a meternos y en este caso este iPhone X tiene el 100% de batería vamos a mostrarles aquí otros equipos para que vean como se checa también y bueno aquí tenemos otro equipo también vamos a hacer un procedimiento vamos a irnos aquí a ajustes batería y vemos que también este dispositivo tiene el 100% de batería amigos entonces es bastante importante checar que la condición de batería cuando vayas a comprar un iPhone esté arriba del 80% y si por ejemplo si está al 80% pues te puede rendir aún un poco de tiempo pero si hay que tomar en cuenta eso y bueno amigos es un factor bastante importante considerar esto específicamente en los teléfonos que traigan una grabadora de voz instalada predefinidamente vamos a meternos aquí en notas de voz de iPhone por ejemplo vamos a grabar para comprobar que los micrófonos estén funcionando perfectamente esto es una prueba para comprobar que el micrófono de este iPhone esté funcionando correctamente vamos a escucharlo esto es una prueba para comprobar que el micrófono de este iPhone esté funcionando correctamente vemos que aquí está funcionando muy bien ahora para comprobar que el micrófono también de la cámara frontal esté funcionando bien pues ahora sí no nos queda más que grabar un vídeo en la cámara frontal vamos a meternos aquí esto es una prueba para comprobar que el micrófono de la cámara frontal esté funcionando correctamente para comprobar que el micrófono de la cámara frontal esté funcionando correctamente vemos que en ambos casos los micrófonos están funcionando correctamente y espero ustedes lo chequen de esta forma para no tener que andar batallando ni perdiendo tanto tiempo descargando aplicaciones para checar esto pues de una forma más fácil pero realmente pues no todas las personas hacen tratos en lugares donde hay internet entonces por esto es muy importante considerar este tipo de opciones y bueno al igual de lo que hicimos en el iPhone X hay que probar los métodos de seguridad en esta ocasión vamos a checar que la huella digital esté funcionando perfectamente para esto vamos a salirnos aquí vamos a meternos en ajustes vamos a meternos en Touch ID para los teléfonos obviamente que tengan huella digital vamos a añadir una huella y vamos a empezar a registrar a partir de que empiece a registrar la huella ya nos podemos salir porque esto inmediatamente nos comprueba que la huella digital está funcionando correctamente y bueno amigos otros dos puntos que son bastante importantes es obviamente checar la cámara ya que es una de las cosas que más usamos en un dispositivo y para esto vamos a meternos obviamente pues en la cámara vamos a comprobar dependiendo de que teléfono sea vamos a comprobar que todos los lentes funcionen por ejemplo la cámara principal vemos que funciona perfectamente vamos a hacer zoom para ver que no presente tipo de manchitas ya sea de suciedad o de algún golpe que haya presentado el teléfono si vemos que no tiene manchitas vamos a pasarnos aquí vamos a darle en este circulito que dice zoom por uno en caso de que tenga dos cámaras por la parte de atrás vemos que si funciona la cámara zoom por dos está también funcionando el segundo lente y también una forma de comprobarlo es poniendo el modo retrato y si vemos que si checa el modo retrato eso es que está funcionando perfectamente también el segundo lente y la cámara frontal pues igual si vemos que no tiene manchas que no presenta alteraciones todo eso pues eso hay que aclararlo bien porque a la hora de presentar alguna marcha pues o no se compra el equipo o simplemente pues tratas de negociarlo en caso de que tú no uses mucho la cámara frontal pues lo negocias y así le bajas el precio al vendedor y bueno amigos algo no menos importante es checar bien la pantalla principalmente en el iphone 6 y en el iphone del 6 hasta el 7 es muy común ver manchitas de humedad o de golpes en la pantalla esas manchitas no afectan en lo absoluto pues hay que tomarse en cuenta ya que si el iphone que tú estás checando tiene una manchita de esas pues simplemente pueden negociar un poquito más el precio también por ejemplo en los iphone 8 pues hacia adelante pueden llegar a presentar estas manchas también pero son menos comunes y también pueden llegar a presentar manchas pero en la pantalla oscura para esto vamos a meternos aquí vamos a meternos en dark mode para activar el modo noche vamos a meternos aquí y vemos que aquí no tienen que presentar ningún tipo de manchas porque muchas veces presenta mancha de color rojo de color verde o así me han pasado varias veces en un iphone XR si encuentran la foto se la voy a dejar aquí en la pantalla para que la vean pero realmente es algo bastante molesto entonces una vez aclarado esto hay que checar bien este tipo de detalles y bueno amigos estas son las manchas que yo les comenté ahorita que en el fondo negro de los iphone del X hacia adelante suelen suceder bastante que son manchas de color rojo de color verde de color aquí por ejemplo moradito son manchas que son pixeles muertos y salen por golpes o alguna otra cosa entonces es muy importante checar este tipo de detalles para no sorprendernos al momento de activarlo pues muchas veces de hecho cuando yo tenía este teléfono estaba el equipo perfectamente en excelente estado y de repente llegó la noche y activé el modo de ahorro de batería y activé el modo de noche también para ahorrar más batería todavía y que veo esta manchota dije híjole entonces hay que tomar mucho en cuenta este tipo de detalles y bueno amigos otro punto muy importante es que las opciones no vengan desalitadas muchas veces las antenas del wifi de los datos de bluetooth se dañan entonces al momento de tu querer activarlas aquí aparecen como si estuviera como aquí como este de los datos el de los datos aparece así porque este teléfono pues no tiene una sim pero si por ejemplo el wifi las antenas estuvieran fallando aparecería el icono del wifi como aparece este de los datos al igual que el de bluetooth entonces es muy importante checar eso porque pues un teléfono sin wifi realmente que prácticamente no sirve para nada y bueno amigos esto fue todo por el video de hoy espero que os haya gustado bastante y si fue así no olviden regalame su buen like y suscribirse al canal espero usen estos datos estos consejos porque realmente es muy feo que nos estafen que nos roben el dinero o inclusive que nos digan a saltar a la hora de hacer un negocio porque me ha tocado ver experiencias de otras personas entonces pues si hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer eso y bueno espero que les haya gustado bastante cualquier cosa aquí en los comentarios podemos aclararlos algunos puntos que me hayan faltado algunos puntos que quieran sumar ustedes para que las personas lo lean aquí abajo y bueno una disculpa también antes que nada porque a la hora de grabarlo pues la verdad ahí afuera me gusta grabar mucho por el color verde que hay en el zacate y todo eso y después por el aire se soltó super feo porque quien sabe que estuvo pasando en el clima entonces pues me tuve que meter aquí donde estoy grabando ahorita ya la calidad es un poco inferior pero pues espero que lo puedan entender y otra cosa amigos en caso de que ustedes quieran comprar un celular aquí abajo en la descripción mi tienda en línea amigos para aquellas personas que sean de Chihuahua o de delicias o de cualquier parte del estado pues nos vamos a arreglar porque pues no sé ustedes si quieren comprar celulares estética de 10 todos con pila arriba del 80% y estética excelente saludos y nos vemos a la siguiente